La historia de la Biblioteca Nacional del Perú es tan antigua como fascinante. El 28 de agosto de 1821, un mes después de la independencia del Perú, el libertador Don José de San Martín creó la Biblioteca Nacional del Perú, según sus palabras, una obra prometedora para la causa americana. En sus inicios, contaba con 11.000 libros procedentes de la antigua Biblioteca de los Jesuitas y de donaciones particulares, entre ellos unos 600 libros de propiedad del general San Martín, y como primer bibliotecario fue nombrado el clérigo Mariano José de Arce. En los primeros años republicanos, entre 1823 y 1824, con el ingreso de tropas realistas a la ciudad, se perdió gran parte de la colección. Luego, durante la Guerra del Pacífico, en 1881, las tropas chilenas actearon la biblioteca, llevándose libros y manuscritos como trofeos de guerra. Afortunadamente, con la designación de Ricardo Palma, se inició la reconstrucción de la biblioteca en 1883, pidiendo donaciones de libros de todo el mundo. La intelectualidad de aquellos días se sumó a la causa, y la institución comenzaba a recuperar su brillo. En tanto, Manuel González Prada, en 1912, tomó un relevo, y siguió mejorando la organización. De esta manera, la biblioteca se convirtió en una de las más importantes de América. Pero en 1943, sucedió una nueva tragedia. Un pavoroso incendio destruyó invaluables textos, y nuestra hermosa biblioteca, sucumbió ante las llamas. Después de la catástrofe, Jorge Basar de Broman, se convirtió en el nuevo director, y trabajó arduamente para reconstruir y modernizar la biblioteca. Entre otras labores, creó la Escuela Nacional de Bibliotecarios, y se inauguraron nuevas salas de lectura, como la Sala Infantil. Posteriormente, entre 1958 y 1962, se crearon estaciones de bibliotecas públicas en diferentes distritos de Lima, y se inauguró el servicio de bibliobús. En 1983, Franklin Pease, creó el Sistema Nacional de Bibliotecas, asegurando la calidad en los servicios bibliotecarios, y de acceso al conocimiento, a la cultura, y a la información. Con el tiempo, el edificio antiguo ubicado en la avenida Bankai, no era suficiente para atender las necesidades crecientes de la población, y los riesgos que se corrían en la protección de tantos libros. Es así que en 1986, Juan Mejía Vaca gestionó la construcción de un nuevo espacio, que empezó en 1996 y se completó en 2006. El nuevo y moderno edificio, ubicado en San Borja, fue inaugurado el 27 de marzo de ese año, ante la expectativa de la población ávida de lectura. Además, en el 2001, se implementó la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfina Otero Villarán, en nuestra sede histórica de la Gran Biblioteca Pública de Lima, en la avenida Bankai. Mientras que en el 2007, Chile devolvió 3.788 libros a la Biblioteca Nacional del Perú, retornando valiosísimos y antiguos textos. Otro motivo para celebrar ocurrió en 2011, pues los 39 libros más antiguos de Sudamérica, pertenecientes a los fondos de nuestra institución, fueron inscritos en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Los llamados incunables fueron publicados en Lima entre 1584 y 1619. Hoy en día, la Biblioteca Nacional del Perú usa moderna tecnología para que los usuarios accedan a sus recursos de manera virtual. Así, desde 2020, puedes ingresar a las plataformas como BNP Digital, Memoria Perú y al perfil de la BNP, en Google Arts and Culture, entre otras. Por otro lado, el servicio de Biblomóvil regresó para llevar libros a los jóvenes de Lima y provincias, además de nuevas estaciones de bibliotecas públicas implementadas en las ciudades de Cutervo, en Cajamarca, y Tarata, en Tacna, así como la primera biblioteca intercultural en Tocache, región San Martín. Asimismo, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas, se vienen creando bibliotecas públicas municipales en todas las provincias del Perú, y se han establecido nueve centros de acopio desconcentrado del depósito legal en Ica, Guánuco, Cusco, Ancash, Loreto, Arequipa, Piura, Huancabelica y Puno. En la actualidad, bajo la gestión del jefe institucional, Boris Epesúa Salmón, la Biblioteca Nacional de Perú, se ha convertido en un lugar donde se fomenta la inclusión, la interculturalidad, la lectura, la información y la cultura para todos. Un verdadero faro de conocimiento y resiliencia para el país. Es nuestro legado, y también nuestro futuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.